En esta última pregunta, la pregunta 17, vamos a analizar un circuito que está formado por dos decodificadores BCD a decimal. Tenemos una tabla de verdad y se nos pide que localicemos las dos combinaciones que hay erróneas. Bien, vamos a analizar el circuito de la siguiente forma. Cogemos la variable D, vemos que está negada, por lo tanto aquí va a entrar con D negada. Y como hay aquí dos negaciones, si esto es denegada y volvemos a negar, aquí entraría como D real. Las tres variables C, B, A, como veis, entran al mismo tiempo al decodificador superior y al decodificador inferior. Es decir, que si dividimos la tabla así, este circuito va a trabajar con las combinaciones desde la 0 hasta la 7, es decir, que va a trabajar con estas combinaciones. Y este de aquí va a trabajar con las combinaciones a partir de que la D tenga un 1. Porque si la D tiene un 1, aquí tendríamos un 0 y trabajaría desde la 0 hasta la I7. Lo mismo que aquí, desde I0 hasta I7. El 8 y el 9, que son las combinaciones que hay aquí, 8 y 9, trabaja tanto este de aquí como las primeras que tenemos aquí. Es decir, que la I0 de este decodificador sería lo mismo que la combinación 8, la I1 sería la combinación 9, y podemos cogerlas tanto del decodificador inferior como del decodificador superior. Y vamos a anotar aquí las combinaciones. Esta sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9, hemos dicho que aquí se repiten la 8 y la 9. Esta sería la combinación A, si ponemos en esa decimal, esta sería la B, esta sería la C, la D, la E y la F. Bien, vemos las patillas que van conectadas y como veis, pues tenemos el 2, tenemos la patilla 6, tenemos la patilla 7, tenemos la patilla 9, tenemos la patilla I5, que si ponemos 1, 1, 0, 1, esto es el D en esa decimal. Y la última sería el 7, que sería un 1 aquí, 1, 1, 1, que sería la F. Y estas son todas las combinaciones que van a proporcionar 1 o 1 por aquí, y en este caso, como tenemos un 0 en cualquiera de estas, va a proporcionar un 0, y con cualquier 0 de aquí la función se va a cumplir. Bien, pues vamos a ver exactamente dónde falla. Vamos a ver los unos que hay aquí, a ver si coinciden con los unos que tenemos fijados aquí. La combinación 2, la combinación 2 es 0, 0, 1, 0, hay un 1, luego está bien, la combinación 6 tenemos un 1, está bien, la combinación 7 también tenemos un 1, está bien, la combinación 9 tenemos un 1, está bien, la combinación D no tenemos un 1, ya hemos encontrado el primer fallo, y la combinación F tiene un 1. Es decir, que hay un fallo porque en la combinación D debería dar la función un 1 y no la da. Luego ya tenemos localizado el primer fallo, el fallo 1, 1, 0, 1. Este fallo se produce porque en lugar de sacar un 1, saca un 0 la función. Pero puede darse el caso contrario, es decir, una función, una combinación que dé un 1 aquí, y que no esté reflejada en el esquema. Vamos a buscarla. Como veis, aquí tenemos un 9, que sí que lo hemos considerado, el 2, el 6, el 7, la D y la F. Pero tenemos un 3 aquí, que no está contemplado en el circuito, pero sin embargo sí que está contemplado en la tabla de verdad. El 3, que sería esta, no está conectado a ninguna puerta, por lo tanto ya tenemos localizado el otro fallo. Luego la respuesta correcta sería esta y esta. Y con esto hemos acabado esta pregunta y la resolución del examen.